¡Firmes! Bueno niños, el día de ahora van a tener un entrenamiento militar ¡Sí mamá! Lo voy a instruir para el bien ¡Sí mamá! Primera prueba, prueba de fuerza ¡No espero! ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco ¡Ya tiene fuerza para otra cosa, pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca ¡Mamá, pero Junior está muy pequeño! ¡Vamos ya! ¡Ya estoy a tu tamaño, ojalá! ¡Anumbre un fuerte pez! Ahí tenés más caquita para comer, si querés ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así, es así ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! Eso tampoco se hace así ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! Ay, niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias, mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias, mamá Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando Con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar Con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Ya me cansé que Larín Junior Siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más Para que estés callado! El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo pongo, por favor! ¡Me lo pongo, por favor! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tener la casa! ¡Pues evacuemos la zona, evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todo! ¡Fuera! ¡Se quedó muy bueno! Es que la belleza cuesta ¡Uy! Este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! Mi mamá está enojada Y me anda buscando ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! ¡Aquí está tu comida, Larín! Últimamente Larín no está comiendo ¡Ya sé! Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come ¡Larín, no querés un pajarito! ¡No, no quiero! ¿Un gusanito? ¡No! ¡Yo sé que te gusta la playa! Así que te hice unas palmeras ¡Tampoco! ¡Esto! ¡Mmmmm! ¡Un cangrejo! ¡No quiero cangrejo! ¡Un búho de manzana verde! ¡Tampoco! ¡Unos delfines! ¡No me gusta! ¡Unos huevos en forma de cerdito! ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta ¡Uy! Ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos ¡Ah! Ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! ¡Eso te pasa por ladrón! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito ¡Larín deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito Hija me regalas un dorito ¡Ah! Sí Agárralo mamá Gracias hija Larín toma Aquí está tu dorito ¡Gracias abuela! Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! Me deja el bus ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más Perdón, perdón, perdón Señor, fíjese Perdón, perdón Cuidado No cabe Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos Aquí está No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus ¡Pita el áfono! ¡Vámonos, vámonos que se lo logramos quitar! Señor policía, ayúdeme que me robaron el teléfono ¡Súbase y atrapemos a esos bandidos! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele, métele, que nos atrapa! ¡Métele, dénganse! ¡Métele, dénganse la tele! ¡Métele, por favor! ¡Métele, dénganse la tele! ¡Devolverle el teléfono a la señorita! Señor oficial, este es un asalto ¡Ray! No creo que la maestra nos venga a dar clases con esta lluvia que está cayendo Hasta me mojé el gorrito No, no creo Esto que esté lloviendo no quiere decir que vamos a perder clases ¡Ay, no puede ser, se arruinó! Ya es tarde, ya no va a venir No No importa si está lloviendo, tronando Mi deber es dar clases Se me van preparando con un lapicero azul si ahora toca examen ¿Y cómo hizo para llegar si hay alerta roja? Tomás, sobrinito, te traje esto ¡Lanzapillo! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no ¡Hola, pequeñín! ¡Préstame tus burbujas! ¡Vamos a ver si así sigue jugando! ¡Toma! Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior, ya estás muy grande para estar peleando con el niño ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡Responda todo lo que se le pregunte! Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más, encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero ¡Responda! Está bien, lo enterré en mi casa ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No, yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! 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 ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Ay no! ¡Se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey! Ahora dame un poquito de tu sibiriano ¿Por qué vos me lo botaste? Yo no te estoy dando nada ¿Para qué no te fijas? ¡Junior! ¡Me das de tu sibiriano! ¡Si te sirve así, comételo! ¡Vos estás loco! ¡Bueno! ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela Es que aquel tiró un pelotazo Y me botó el sibiriano Toma, te voy a regalar el mío Para que comas ¡Gracias, abuela! ¿Qué pasó, pobre? ¡Ah! Esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos ¡Pues sí! Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería ¡Ah! Esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apuráte, entre los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¡De oro! ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! ¿Y eso qué? ¿Una vaca? Sí, Larín ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Pobrecita mi abuela Ya no mira Ah, la voy a llevar donde el doctor Para que le haga un examen visual Y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual Quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X Pobre de mi abuela Está muy mala de la vista Sí, estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? Ah, no Viejita y pícara Uy, ¿y eso qué es? Somos marcianos Somos marcianos Y nos gusta el banano Y nos gusta el banano Lo agarramos con la mano Lo agarramos con la mano Y lo comemos con mi hermano Y lo comemos con mi hermano Mmm, qué rico Mmm, qué rico Y muy suavecito Y muy suavecito Qué linda la banana ¿Qué pasó? ¿No le gusta la banana, pues? El hecho que te encante a ti la banana No quiere decir que a nosotros también Renunciamos Renunciaron Mamá Larín y Junior Ya casi es el día de las madres Y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración ¿Y ustedes? Y yo le mandé hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades, mamá! Gracias Yo sabía que ese dolor de parte Iba a dar resultados algún día Amor, ¿y te hice este regalo? Gracias, amor Mamá, te compré esto Gracias, Junior Pero, ¿qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá Gracias, Larín Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es Gracias, Junior Vamos, mamá Muerta el pastel ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Ya vine, amor Amor, te traje esto Gracias, amor Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay, déjalo Que él siempre se pone así Cuando estoy conociendo a alguien ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno, voy a traer la camisa que dejé secando ¿Y esto? Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá Tomá, niño, te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? Tengo que dejar a mi mamá de paz Bueno, ni modo, mejor me voy ¡Ay, no! Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Narín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer sus ropas sucias Si no, ya no se las lavo Aquí está, mamá Pero, ¿y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada Ya casi es el día del padre Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá Pero falta darle una manita de gato Los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos Y le voy a regalar del pan que tanto le gusta Papá, como ya casi es el día del padre Te compré esto ¡Gracias, Junior! ¡Son unos zapatos! Y son de hierro, como a mí me gustan ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Mmm! ¡Junior, te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay, desperdiciaste todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera ¡Ey, Laren, ¿y qué hiciste las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! No, ahora solo te quedan dos orificios La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ay, Junior! Yo quiero una rama también Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, seguro que no te pasa nada No, mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy, qué picante está esto! ¡Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No! Pon el dedo, te le voy a echar agua ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma ¡Ay, que duele! ¡No vale, mamá! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás ¡Sí, sí! Con eso pueda que salga ¡Ay, me duele! ¡Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos! ¡Ay, mi dedito! ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? ¡Sí! ¡Ya casi, amor! ¡Ya casi, ya casi! ¿Seguro que ya? ¡Sí, mi amor! ¡Ya casi sale la última piedra! ¡Hoy sí terminé, amor! ¡Ya vámonos! ¡Al fin! ¡Ya me voy, Larín! ¡Y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo! ¡Sí, mamá! ¡Yo lo voy a descongelar! Mucho, mucho más tarde Cuando decís Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo ¡Apurate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Hola, amor Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien, mi amor Yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien, amor Más tarde Ya me voy, amor Que te vaya bien, mi vida Una semana después Ya vine, amor ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto, amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado Si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso Muérdela, tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí Sí Sigue, Larín Muérdela 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 Salimos de la duda, Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio Deme el tambo, señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina Ves, Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayudo a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves, Alfredo Vos tenés que aprender a hacer como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo Cuando se va la luz Se fue la luz No, el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mi punto en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo Qué calor Y a qué hora piensa venir esta luz No hombre, yo este calor ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No, se fue la pinche señal, lo que faltaba Aire, aire Otras mamás Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido, apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Tres a mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena No, no, alcohol no Que traigas esa mano, te estoy diciendo No, no, ay, ay Esto te pasa por andar jugando Hacerme caso Arde, ya, ya, ya Que traigas te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte No, limón, no Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta, estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arregló el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me volvió a la mesa? ¡Ah, con qué voz! ¿Quién me volvió con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, dejá de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir No, mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay no, y eso! ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Hoy le voy a hacer una broma a Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh, soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia, y nos puede pasar algo! ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado ¡No, no, no, no cerres por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me venga de Larín Junior Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito, es mi favorito El frío El frío ¡Ay, que helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! Si aún no te ha quedado claro ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió ¿Aló? ¿Aló 911? ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? ¡Sí, estoy seguro! Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto ¡Sí, claro! ¡Permítame! ¿Y ahora qué hago? ¡Ey! Trajieron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Nike Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos Nike A ir for one Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer ¡Hey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso! ¡A comer amor! Este cachetes está muy raro Mamá, se me olvidó de darte esta ropa que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías en la bolsa de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde Larín, te dije que sacaran todos los papeles de la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuántos papeles andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá bellacita en todas las bolsas y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? ¡Oh no! Mi mamá ya se puso a chismear con su amiga por teléfono ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? ¡La vecina 1! ¡Amiga! Por estar chismeando no se dio cuenta que arruinó los zapatos Bueno, como está distraída le voy a dar esta cuchara a ver qué hace Como te estaba comentando ahí, ¿verdad? ¡Eh! Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá porque si no traviesa la tierra ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo ¡Larín! ¡Mirá! ¿Qué? ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije Larín? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quítese marciano verde que no es con usted la discusión! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes ¡Uy mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! ¡Niño! ¡Llegó el pedido de Amazon! ¡Ay! ¡Me vino el oso que estaba esperando! ¡Es para poner el papel higiénico! ¡Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito! ¡Y también mi sacapunta en forma de gatito! ¡Uy! ¡Y esa maúlla porque le duele! ¡Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito! ¡Y también me vinieron mis bracitos! ¿Y esos bracitos para qué? ¡Para ponérselos al gallo! ¡Y también me vinieron los aritos de putifly! ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Qué pasó! Solo estaba jugando con mi imaginación Y que le adivino Cuando meriendas en el colegio ¡Qué rico! Chope con pimientos ¡Dame un poco! Eh, en plan, pues no te lo voy a dar, eh ¡Por favor, Arturo, dame un poco! Es que a ver, a mí no me gustan que me muerda en el bocadillo Con toda la saliva y... ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Ah! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pues que caiga un chaparrón! ¿Qué? ¡No sé! ¡Pero dame un poco de chope, jolín! ¡Que no! ¡Ay, mi libro! ¡Pero tú eres tonto o algo! ¡Profe! ¡Arturo y Javier! ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Pues que Arturo no me quiere dar su bocata de chope con pimientos! ¡Arturo, ¿por qué no compartes la comida con tus compañeros? ¡Pero que, en plan, el chope de pimientos es mío! ¡Arturo, que me des chope! ¡Que no! ¡Pues te cojo el bocata y me lo como! ¡Eh, mi chope! Niños de antes, haciendo un directo ¡Hola! ¡Qué vergüenza! ¡Gonza! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! Pero quizá que no salimos los dos ¡Hola! Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis ¡Y somos... ¡Influencers! ¡Choco, chocolada! ¡Choco, chocotete! Y bueno, pues eso, entonces... Nos están insultando, Gonza Quítalo, a mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres, para que sepas ¡Eso! ¿Cómo se quita? Al botón Niños de ahora, haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho remontando en la basura Un poco, tú Hola, Martina ¿Qué pasa, Kevin, hermanito? Joder, a Martina, ¿no? Está guapa, tú ¡Martinuki! Martina Martina Mira lo que haces hacer, Martinuki Madre, tú Madre, tú Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo Tú Cristian, es para aquí, ¿no? Dime, tú, tú, qué, qué, qué A ver, te vais a flipar, tú El bailecito del tren y truco Un, dos, tres, sí Tregue, truco, 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 truco Jonathan, punto 26, que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo es que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Haga el enano, chupo, chupo, chupo! ¿Qué? ¡Haga el enano, chupo! Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría A ver, por favor, los móviles en silencio Eh, profe, ninguno me has traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah, si es el mío ¿Dónde está? Madre, tú, qué temazo Ah, ya ves ¡Eh, eh, 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 eh Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada ¿Diga? Sí, hermano, ¿y por qué en una casa este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, truco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh, lo que le ha dicho! ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, truco? ¿Qué quieres? ¿Que te enchufe o qué? No, 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 ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra Niños de antes En educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale, Paul, Paul, corre, que te eche una carrera Ay, sí, vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos, crezco muy despacio Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera, Javi Voy, Javi, voy Ay, ay, que vas, ¿dónde el ojo? Niños de ahora, en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Eh, Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? Eh, ¿pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas, pilla un par de piedras, te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Hermano, la motilla va bing, bing, caflaminicente Eh, rulos Eh, esas rulos ¿Pero de qué te has disfrazado, rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Eh, voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vea, tres Dos Uno Eh Ahí va, hermano ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pero si parecen fideos ¿Pero qué dices? Ahí va, rulos, tronco ¡Oh, que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? Siempre estás igual Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis Se me va a salir Se me va a salir Javier, ¿qué te ocurre? Que me estoy haciendo pis ¿Un poquito de silencio es posible? Se puede saber, ¿qué haces? Pis, pis Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí Profe Sí, dime, Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete Vete al baño Pero que me hago pis Te fastidias No, 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 no De ninguna manera Vamos a ver Javier, si tienes ganancia del servicio Te esperas a que venga tu compañero Profe Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver Arturo Y Javier Vale ya Vale ya Uy, pero qué tonta Pero que se ha escondido Voy a por él Eh, Javier Tú no vas a ir a ninguna parte Eh, pero que sí Profe Cambio Arturo No me va a hacer De argolín Arturo Cuando comes con el novio de tu abuela Mamá ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Muevo tu perra, mi niña Muevo tu perra Ay, mamá Me está dando mucho asco, eh Calla y come, Javi Al pupu Al pupu Al pupu Al pupu Al pupu ¡Mamá! Vale ya de hacer cusiladas Delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni Este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? Un carajo me importa Al pupu Al pupu Al pupu Niños de antes En un cumpleaños Es el cumpleaños Ruben Es el cumpleaños Ruben Es mi cumple Muchas felicidades Ruben Muchas gracias Gonza De nada Casi se me escapa el lobo Por cierto Y mi tarta Es Es verdad Mamá la tarta Bueno, bueno Mirad la tartuki Que os traigo Ala, que pedazo de tarta Sopla Ruben Sopla Niños de ahora En un cumpleaños Hermanito De esto cumple Ya ves rulas Hermanito Trece añacos Tío Hermano Esto hay que celebrarlo Jurao Cubatita Cachimita Tú sí que sabes Hermanito Eh, tú y si montamos Un fiestorro Eh, te lo juro hermano Te voy a montar Un fiestorro De la pera Ay, ay Esa es mi rulita Espera, espera Voy a hacer una historia Para avisar a los chavalucos Del fiestorro Con los guantes Negros de Nike Y con las Air Force One Negras Si no Eh, aquí estoy la Rulos Eh, Rulos Tronco Llevo una hora Esperando en la mesa ¿Sabes? Ah, lo siento Cari Es que me estaba echando La cachimita Con la Jessica Ya, tronca la cachimita Pero es que ya la has tardado En nuestra primera cita ¿Sabes? Eh, Cari Eso no es una cita Bueno, a ver Cita, cita Nos estamos conociendo ¿Sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah Ah Bueno, que hay de cenar Porque Me estoy cagando de hambre ¿Y? ¿Cómo vas a flipar, hermana? Te he hecho la especialidad En la casa Fran fuera de la parrilla Pilla, pilla Ay, pero Lulas Eso está un poco Tieso, ¿no? Eh, sí, sí Pero eso no pasa nada Mena mía Lo raspas así un poco Con el cuchillo Raspa que te raspa Ahí va El tenedor Ahí va Rulos Que te haga, Rulos Eh, tronco, Rulos La foto de limón Tío, tranquila Vá, tronca, ¿sabes? Bueno, bueno Mejor la Fran Furra Dejamos para traer Mejor no tenemos Estos ganchitos Que están de locos Bueno, a ver Yo en verdad No tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando vas a un restaurante Con tu hermano Queremos comer Queremos comer Vale, vale Queremos comer Caballero Caballero Sí, sí Ay, disculpad Ay, que te matas, cielo Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer Una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también Sí Dos ¿Tomate? Eh Que si queréis tomate Con los espagosos Espaguetis Ah, sí Sí, sí Vale, pues enseguida Le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias No te arreglarlo, ¿eh? A ver Un segundo Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina Que solo queda Una ración de espaguetis Con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno Para compartir y ya está Bueno, vale Vale Eh, venga, perfecto Venga, por los espaguetis Con tomate Aquí os traigo los espaguetis Sí ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! Podéis estaros quietos Con los macarrones Vale, de aquí para allá Es mío De aquí para allá Es mío No, no, no Pero esta parte Es más grande que esta Vale, pero es que esta parte Es la mía Y no la tuya Pero a esta no quiero Que sea la mía Madre mía Qué vergüenza, por favor Los de la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo De Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto Que si no el profesor No se escucha Eh, Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis De charleta? En clase Perdón No Javier Los dos Fuera de clase Fuera No Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Qué golazo de Fede Valverde, eh Sí, sí, sí ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina Un máquina ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces, tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Niños de antes En Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? ¡El grupo de rato! ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos ¡Hala, venga! ¡Pásalo muy bien, eh! Muchísimas gracias, señora ¡Hapy Halloween! ¡Hapy Halloween! Niños de ahora En Halloween ¡Sí! A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho, hermano! Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de Tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía ¡Ah! ¡Mi encantia geografía! ¡Yo no he estudiado! Así que a continuación os voy a repartir un... Un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma ¡Thank you! A ver, Santiago Toma ¡Ay! ¡Pero no lo chupes! ¿A qué te escupo? ¡Ay, no! Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? ¡Sí! ¡Sí, profe! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡He roto mapamundos! ¡Profe! ¡El chico de Rusia se ha comido el mapamundis! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡En Rusia nos comemos a las chivatas como tú! ¡Ja, ja, ja, ja! El primer ejercicio será encontrar la capital de Canadá ¡Canadá! ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? ¿A este mapa le falta Canadá? ¡Claro que le falta Canadá porque te has comido medio mapa! ¡Ah! ¡Es verdad! ¿Quién se sabe la capital de Rusia? ¡Rusia! ¡Yo! 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 ¡Yo, profesor! ¡Yo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Venga, Santiago! ¡Sí! ¡Ottawa! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo que Otawa? ¡Ottawa es más... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Cuándo se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, ¿habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú. ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? ¡Es verdad! Que no, Carla, que era una broma. Que la cartulina la compré ayer, ya. Mañana la llevo, vale, no te preocupes. Hola, mamá. Buenas noches. ¿Qué quieres? Eh, no, nada, que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana. De clase. Javier, son las once de la noche. Espero que sea una broma. ¡Prepárate! ¿Cómo fue? Demasiado arrecho, marica. Porque yo le digo, no, que lo mío es arrecho. Y tal y me dice que arrecho, lo mío es más arrecho. Y yo, tú sí, eres arrecho, vale. Lo mío es más arrecho. Me arreché y me fui. Tú sabes que yo me arrecho. ¿Qué arrecho? Lo tuyo es más arrecho y él viene de arrecho a decir que lo de él es más arrecho que lo tuyo, que es más arrecho. Este sí es arrecho. Permiso, sígueme. Vámonos, me arreché. ¡Ay, perdón! ¿Qué te pasa, imbécil? Me estaba regando, perdón, discúlpame. Ay, Dios, esta gente estúpida. Eso fue para decirme una grosería, forro. Mati, Mati, ¿pero qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué haces? Estoy mirando el eclipse. ¿Pero para qué tienes eso en la cara? Para mirar el eclipse, sos pelotudo. ¿Pero de dónde sacaste eso? De la cubeta esa, de la de Valde. Pero eso no es para ver el eclipse. Hola, señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Ay, amigo, mañana me junto con mi prima. Prima, te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás. Chaca. ¿Aló? Hola, prima, ¿cómo andas? No habla español, pendejo. Ah. Bueno. Ya quiero, ya quiero. La llamamos después, venimos. Oye, hoy es mi cumpleaños. ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía. Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente. ¿Y pero qué estamos esperando? A mi helicóptero, que va a llegar. Me va a venir a buscar. Pará. Esto es tu outfit, ¿eh? Ay, gracias. Es de Versace, siete mil dólares me costó. En el conjunto. A ver. Sí. Ay, me prestas mil pesos para un agua. Mati, pero vale treinta y cinco. Ah, pero para que me quede. Y amigo, tengo frío, me das tu buzo, sácatelo. Pero yo también tengo frío. ¿Entonces no me lo vas a dar? Ahorita la señorita no me regresó el cambio. ¿Para el peluche? Sí. Ay, no, que me los quedé yo. ¿Los querés? Oye, Mati, yo tengo unos pantalones iguales a esos. Ah, es que son tuyos. Te los saqué hoy. Ay. Ah, está burro. Eh, mi vitrina y aquí está la sala. Pero vos limpia, boludo. Son más su... Oye, se te ve muy bien el pelo. Ay, amigo, muchas gracias. Me puse del spray que vos tenés en tu cuarto. Ahorita me lo eché todo. Está muy bueno. Oye, pero eso vale 500. ¿500 qué? Dólares. ¿Quieres un poco? Ay, sí, gracias. ¿Vamos en Uber? ¿Estás loco? Vamos caminando. Sale un huevo y medio. Ay, me duelen las piernas. No puedo caminar más. Ay, qué calor. ¿Para qué te vestiste de negro? Para tu vieja. El día de ayer salí con fan y se me cayó. Ay, amigo, che. Voy a cerrar un poco el ojete que estás hablando mucho. Ay, amigo, ¿vas a hablar o qué? Ay, no tengo más ropa para ponerme, che. ¿1.400 pesos? Deja, vamos. Ay, no puedo más. Me duele todo. Me duele la cabeza, los pies. Me tengo sed, tengo hambre. Me duele el culo. Yo no aguanto más. No, pero ¿por qué todo en el culo? Bueno, vamos a ver películas de terror, de comedia o de ciencia ficción. ¿Qué te gusta más? Bueno, dale, ¿qué vemos? Shrek o Minions. No, veamos otra, dale. Ay, esta es buenísima. ¿La querés ver? Matilda, boludo. Matilda, yo la veía cuando era chiquito. Mira esta. Es de Paranormal Investigator. Muy buena. ¿Y qué tal estuvo el concierto? Boludo, estuvo increíble, estuvo flama. Hola, Mati, ¿estás bien? Ay, la puta que lo... ¿Listo para entrenar? Ay, ¿listo? Nací listo, querida. Me hice un licuadito de nopal, cactus, brownie. Ah, es lo mío. Traje agüita. También me traje esta moto de los mis auriculares, porque me voy a poner música. Me descargué un podcast muy interesante de cómo los niños tienen olor a culo. Ay, estoy re emocionado, boludo. Ay, sí, Dios. Ah, me gusta mierda, tiene. Uy, boludo, cuánto entrenamiento. Chile, metimos con toda. Me va a re crecer el músculo. Matías, pero solo hicimos cinco minutos. Si devuelve el dinero, se gana el doble. Ay, disculpe, señor, señor. ¿Cómo está? Felicidades por esta gran acción de haberme devuelto el dinero que tiré. Te has ganado diez mil pesos. ¿Eh? No, no, yo no te iba a devolver nada. Te iba a decir que se te caen los pantalones, se te va el culo. Bueno, listo, ya la sacamos. Pero me dolía solo la garganta. Doctor, tengo miedo. Ay, mi amor, no tengas miedo. Estamos en un hospital. Tomaste peluchito. Nosotros nos encargamos de cuidar a la gente. ¡Ay, se está muriendo! Lo voy a contar hasta tres. No hay que tener miedo, mi amor, ¿sí? Uno, dos. ¿Pancracio Rodolfo sos? Sí. Qué feo, ¿no? ¿Tomás alcohol? No. ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Viste que Matis Pano va a sacar su nuevo álbum? Me chupo un huevo. Bueno, mi amor, terminamos por hoy. ¿Querés papita? Sí. Toma. Pero no hay nada. Se nos terminaron. Mira, ¿te gusta? Sí, es un sol. ¿Está lindo o no? Ay, mirá. Hice una florcita. Qué tierno. ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón, le voy esponja. Yo hice una maceta. Ah, está linda. ¿Vos tomaste clases? Uno, azul. No juega más. No, yo no juego más. Todo te tiene que salir bien. Todo te tiene que salir bien. Ya está basura. Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto. ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba. Ay, mira que te vas. Ay, no, boludo. Lo has visto, lo has visto. Ay, mira las hormiguitas. Qué lindo. Ay, mira. Tienes una en el brazo. ¡Ah! Estos mosquitos del orto, ¿para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar. ¿Qué olor a bosque? ¿Viste qué bonito salir? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Ah! Oye, Mati, eres muy chingón. ¿Qué chingón? Chingón la pelota. Vení pelotudo. Chingón es bueno. No hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Mati, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Pero acá es una mala palabra. ¡Ah! No manches, un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando. ¿Qué me estoy manchando? Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos, el césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero aguas, gracias. Mira, Mati, ese es un museo. ¿Ese es un museo? Ay, vamos, vamos. Tiene la pelota al aire. ¿Quién tiene más culo? Yo o él. Ese es un teléfono. Ah, como el iPhone 15, moderno. Yo. Me parece un pedazo de caca. Che, yo debería estar acá si soy una obra de arte. ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá. Ay, pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo. Ay, qué linda escultura. Ay, qué emoción, me encantó. Vamos a otra. Ay, boludo. No, no quiero subirme, por favor. Ay, tengo hambre. Ay, tengo sed. Ah, me empapó los... No. Ay, no, no, boludo, no. ¿Hello? ¿Pero por qué viniste así vestido? Vamos a hacer ejercicio. ¿Y? Mati, pero esos son 50 libras. Es un montón. Ah, pero yo levanto más, querido. ¡Ah! ¡Ay, mi espalda! Ya, boludo, pero esto no avanza. Deja de mirarte al espejo. Pero no le estás poniendo mucho. ¡Nah! ¡Boludo! ¡Boludo, no se para! ¡Boludo, no se para! Ay, boludo, es súper pesado esto. Pero no le pusiste peso. ¿Hay que ponerle peso? ¡Ay, me quemé! Amigo, eso es eléctrico. ¿Qué tienes? Uy, esto ya venció. Pero dejaste todo sucio. Bueno, yo cociné. Limpiá vos. ¡Qué rico, tengo hambre! Bueno, la comidita. Ay, ay, ay. Amigo, está como un poco crudo. Crudo, crudo la pelota. Comelo. De tres horas tú que acabas de cocinar. No, yo no puedo comer esto. No, deja. Come la manzana y dejate de... Bueno, amigo, te recaliento la comida de ayer. Pero que no... Amigo, ¿tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? ¡Aaah! Uno. ¿Qué color? Amarillo. ¿Amarillo, me dijiste? Sí. Gane. Baja de acá. Pero, amigo, es solo un juego, no te enojes. ¡Juego a la pelota! ¡Ay, la bella durmiente! ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar, besar aquí. ¿En la pierna? ¡No, pelotudo, en la boca! Ay, pero no me quedó claro cómo besarla. Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Sos pelotudo, me tiraste en el ojo, estúpido. ¡Te despertaste! Boludo, dos mil ciento noventa pesos, baratísimo. A ver, así, espacio. ¿Y te pesa mucho? Veinte por ciento de descuento. Ay, mira esta carterita de hibis. ¿Quién es hibis? No sé, pero me gustó. Oye, Mati, ¿cómo vas a pagar todo esto? Mitad a mitad. Como habíamos acordado. Pero yo no voy a pagar todo esto. ¿Cómo que no? Ha estado para ti. Está bien. Listo, genial. Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré. Me caí el otro día. Pero eso no es papel higiénico. ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala. ¿Que la llamo? Ah, bueno. No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando. ¡Ahí, ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Ay, amigo, me olvidé contarte! Mañana voy a Italia. ¿A qué parte de Italia? A París. Ahí no sabes. Mi tío me compró un nuevo celular. Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook. Es dueño de Facebook. Pero ese no es Mark Zuckerberg. No, Mark Zuckerberg, ¿no? Ay, para, me duele mucho la panza. Es que estoy embarazado. Son los tacos que te comiste. Es que yo tengo un carro de un millón de pesos, ¿eh? Carísimo. Es este, ¿te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo. ¡Au, gracias! ¡Au! ¿Qué haces? Estoy con mis amigos. ¿O no? Claudia. ¡Sí! ¡Aaah! ¡Qué rique! ¡Boludo! ¡Ay, una muñeca que se está moviendo! Es una niña. Es una niña. ¡Qué fea! ¡Ay, mira el perrito! ¡Qué lindo, bebé! ¡Ay, perrito! Creo que se me pinchó. ¡Ay, pero el príncipe azul le puede haber sido pisado por cinco camiones! ¡Ee! ¡Ee! Y las cajas. ¿Cómo que no? Ya no me dejaron, bro, porque... Como dije una mentira, ya no me van a dejar salir. ¡Ah, bro! ¿Y esas llantas? ¡Ah, mira, bro! ¡Las acabo de comprar! ¿Qué, bro? ¿Pero tú para qué quieres llantas? ¡No tienes ni carro! ¿Para qué quiero un carro, bro? Las voy a poner en mi bici. ¿Qué, bro? Pero esas llantas no quedan en la bici. ¡Ah, que sí! ¡Que no! ¡Ah, que no! ¡Que sí! ¡Bro, aparte creo que te robaron tu bici! ¡¿Qué? ¡Bro, qué tienes! ¡No, bebo! Lo que pasa es que acabo de comprar este lote. ¡Sí! Y le dije a la señora. ¿Qué, qué, bro? ¡Ese me le tiras del que pica! ¿Sí? ¡Y me sabe el que no pica, bro! ¿Qué? ¡Bro, seguramente vas a estar yendo por eso! ¡Apláquate, güey! ¡Bro! ¡Vira, bro! ¡Me acabo de comprar un pejejito! ¿Un qué, bro? ¡Un pejejito! ¡Oh, mira! ¡Está imbonito, mira! ¡Buro, está chido, bro! ¡Buro, qué pez es! ¡Ah, pues no sé, bro! Pero dicen que fue el que salió en la película del Nemo. ¿Qué? Con el Nemo. ¡Bro, pero ese pez ya está todo duro y tieso! ¡Y aparte ya no cabe! ¡Ay! ¡No, no, bro! ¡Mira, bro! ¡Mira, sí se mueve, mira! ¡Mira, mira, sí se mueve! ¡Mira, carnal! ¡Mira, ya parpadió! ¡Ya parpadió! ¿Qué? ¡Bro, ¿y dónde lo compraste? ¡Ah, no lo compré! ¡Me lo regalaron en el mercadito, carnal! ¿Qué? ¡Bro, es que ese pez ya está todo feo, bro! ¡Ya está todo duro! ¡No digas eso, bro! ¿Sabes qué? ¡Dejame a volver a alimentarlo! ¿Qué? ¡Bro, pero ese pez ya está todo duro! ¡Pegelito! ¡Pegelito! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, bro! ¡Membe! ¡Lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro! ¿Qué? ¡Bro, y si sabes qué es eso, bro, vegetariano! ¡Sí, bro! ¡Son esas personas que no comen vacas, ni camellos, carnal! ¡Ni hormigas, ni rinocerontes, carnal! ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? ¡No, no, bro, no! Yo no soy vegetariano, bro, no! ¡Uy, no, hombre, bro! ¡No sabes de lo que te pierdes, carnal! ¡Mira! ¡Bien retacado para llenar, carnal! ¿Qué? ¡Muy vato loco! ¡Mmm! Para hacer esto... A ver, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¡Mmm! Vale, a ver... ¿Cuánto va a ser, carnal? ¡80, carnal! ¡80! ¡Ay, me lo anotas en el cartoncito! ¡Ah, carnal, pero es que ya me debes mucho! ¡Ah, qué pasó, carnal! ¡No te debo tanto! ¡Ni, no, carnal! ¡No debes así con tu carnal! ¡Soy tu carnal, vato! ¡Ah, está bien! ¡No pasa nada! ¡No, te echo la mano! ¡No pasa nada! ¡Es que iré, carnal! ¡Ya me debes desde 2017! ¡Carnal, parece que fue ayer! ¡Ah, carnal! ¡Parece que fue ayer! ¡Ah, si esa ya parece la idea del tiempo! ¡Mmm! ¡No manches! ¡Ah, carnal! ¡Ya te lo voy a liquidar, carnal! ¡Nomás deja que me aliviane! ¡Carnal, si eso me lo vienes diciendo desde 2018! ¡No, pero está bien! ¡Está bien! ¡No pasa nada, carnal! Bueno, sobres, anótamelo ¿Sobres, ochenta? Sí, aquí Aquí Bueno, no, aquí No, aquí, aquí ¿A dónde, carnal? Aquí ¡Ochenta, carnal! ¡Sobres! Va No cabe Bueno, carnal, gracias ¡Sobres, sobres! ¡Gracias! Bueno, gente Vamos a hacer una obra de calidad Ya que aquí en Monterrey Hace bastante frío Como pueden ver Me estorba esta cobijita Y pues vamos a regalárselo a alguien Que los necesite ¡No! Estamos a cero grados Sí, la neta Esta cobijita como quiera Mira Hay un dirigente Vamos a regalárselo ¡Ah, vamos, vamos! ¡Eh! ¿Qué onda, carnal? ¿Ocupaste esta cobijita? ¡Ay, qué onda, carnal? ¡Ah, simón, carnal! ¡Oh, tápalo! ¡Tápalo! ¡Para quedarme a gusto! ¡No, gracias, carnal! ¡Ah, bien calientita! ¡Está todo pedorreado! ¡Hombre, perdido! ¡Lávala! ¡Dame, carnal! ¡Dame, no mate! ¡Ned! ¡Tira el león! Si me vas a regalar ¡Regálame algo bueno! ¡No! Parece que te cagaste Ahí encima de la cobijita ¡Dame, no mate! ¡¿Qué, qué, qué?! ¡No, no, no, vato! ¡Así no! ¿Qué? ¡Nedme, vato! Tú ni sabes cortar cabello, vato Ya te dije ¡Préstamelo, vato! ¡Préstamelo! Ahí quedó, carnalito Ya quedó el cortecito ¿Qué? ¡Carnal, pero qué corte es ese! ¡Ah, carnal! Pues ese es el michelado Quedó con ganas, vato Ah, sí, vato La neta es el rexito Quedó, quedó bien chido, men Quítate Tú ni sabes que cortar el pelo Aprende de él Ya ves, te dije, vato Es que yo vi un tutorial en YouTube Vato, yo sé de la moda ¡Ay, yo sé de los cortecitos, chicos! Te van a regañar ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo? ¡Estoy jugando fútbol! Pero, con una lechuga No es una lechuga, bro Esto es un balón de fútbol No estás viendo la forma redonda Bro, esto es una lechuga Es para hacer ensaladas para comer ¿Qué? ¿Para qué? Es más, dámela Me voy a hacer una ensalada ¡No! Bro, ¿qué has ahí? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? Es mi nueva mochila, bro Pero, ¿eso es una bolsa, no? ¿Qué? ¿Una bolsa? No, bro, es una mochila Mira, aquí tengo todos mis libros y todo Bro, esa no es una mochila Es una bolsa para mujeres Para señoras ¿Qué? ¿Para señoras? No, bro Es la nueva moda de Italia ¿A qué no, bro? Es una bolsa para mujeres ¿Para mujeres? No, bro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso Porque yo estoy a la moda de los italianeses Bro, ¿a qué no, bro? ¿Y te decís maricón? ¡Ora, ora! ¿Tienes algún problema o qué? ¿Eh? Te advierto que yo sé habilidades de Kung Fu Y de Karate ¿Eh? Mira Te presento a Rompe y Caras ¡Rompecaras! ¡Órale, déjase venir! ¡A más! Bro, mira Me acabo de comprar El nuevo cepillo de dientes dos mil ¿Qué? Bro, ese cepillo ni existe, bro ¿Ah, qué sí, bro? Es este Dice que te deja los dientes bien limpios, carnal ¿Qué? Bro, aparte Es una escoba ¿Ah, qué no, bro? Mira, checa Le echamos poquita pasta Mira, carnal ¿Qué? ¡Mira, carnal! ¿Qué? Bro, ni te cepillas en los dientes Ay, cada día estás más loco Carnal, tú hay 500 pesos y aguantas el nivel 10 ¿Qué? ¿500 pesos? Sí, bro Sobres, carnal, en corto Ahí va, bro, ahí va Dale, dale, dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? Espérate, bro Ni siquiera estaba prendida, bro Espérate, bro ¿Qué, bro? Ni siquiera estaba prendida ¿Qué? ¡Eh, el dinero! ¡El dinero! Vamos a hacerle una broma a mi hermano Así, para que no se vea ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, ven Mira, el que patee más fuerte las cajas Lo ayuda a 100 pesos ¿Qué? ¿En serio? Sí ¿200 pesos? Sí Sobres, bro Sobres, mira No por nada me dicen el pata aviónica El pata es de acero A ver, a ver, bro Mira, mira, checa ¡Qué pedo, wey! ¡Te voy a patear las nalgas! Me das chamba, carnal Me das chamba Ah, no, no Tú eres el de la otra vez, ¿verdad? No, no, no Sí, sí Bueno, no Ya aprendí, ya aprendí Ya practiqué en una tienda ¿En cuál tienda? En una tienda En una tienda ¿Pero cómo se llama la tienda? En una tienda en línea Pero ya se ha acomodado la fruta ¿Qué? Se separa la verdura y la fruta ¿Todo, todo, todo? Sí, todo Bueno, te voy a poner algo sencillo Sepárame la mandarina, por favor Es todo, venga, venga ¿Y estas dónde te las pongo? Eh, carnal Dije mandarinas ¿Y estas qué son? Toronjas Ah, bueno ¿Y dónde te las pongo? ¿Qué? ¡Mandarinas! ¿Y estas qué son? Pues naranjas ¿Entonces cuáles son las mandarinas? No Son estas las mandarinas Hola, bestia Pero si están iguales ¿Cómo las distingues? ¿Cómo van a estar iguales? Hola, cálmate, ¿cómo van? Me revolví, a ver ¿Qué? Eh, este ya está llamado promedio, ¿verdad? ¿Qué? Ya tamaño promedio ¿Por qué preguntas? No, 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 digo, o sea Porque ya se ve un poquito grande O sea, este, ¿tú cómo lo ves? ¿Ya está grande? Yo ya lo veo bien grande No Ah, no, no, no Esto puede ser un arma blanca No, este ya tamaño ya, el grande No, no, sabes Esto sí pudiera satisfacer a una persona En serio No, no, despedido, despedido Salte, salte, despedido Salte de mi tienda Te despido por incomodarme Mi primera chama No recuerdo el primer día que yo le chamié Mi jefe me dijo que yo le chamié ¡Suscríbete! Gracias.